Saludos, amigas y amigos, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de uno de los temas de especial relevancia incluido en la segunda parte del libro de ejercicio de un curso de milagro nos estamos refiriendo al tema número 11 que es la creación bueno pues se nos dice textualmente que la creación es la suma de todos los pensamientos de Dios la suma de todos los pensamientos de Dios en un número infinito, en un número infinito y sin límite y sin límite alguno en ninguna parte sin ningún tipo de límite que podamos concebir lógicamente si concebimos límite es que lo concebimos con una mente que no es nuestra verdadera mente es la mente que quiere definirlo todo, es decir, ponerle fin a todo una mente que lógicamente no concibe ninguna realidad sin la presencia de la muerte porque es la muerte, es la diosa muerte o el Dios muerte el que determina todas sus emociones todos sus pensamientos, todas sus relaciones todo el mundo adora a un Dios al Dios de vida eterna o al Dios de la muerte en un mundo de separación al Dios de la muerte en un mundo de unidad al Dios de vida eterna todo el mundo adora a un Dios y esa reverencia a ese Dios, al Dios verdadero que está eternamente en ti o al Dios falso que está en no sabe dónde en cualquier ídolo, en cualquier ídolo ahí está el Dios falso sobre todo en ese ídolo el gran ídolo de todos los ídolos que es la muerte y bueno, como comentaba, todo el mundo adora a un Dios eso no es una elección reverenciar a un Dios u a otro todo el mundo lo hace al Dios de vida eterna o al Dios llamado muerte solo el amor crea solamente el amor crea el amor es creación el amor es expansión del reino de Dios del reino del amor solo el amor crea y únicamente a su semejanza el amor crea a su semejanza jamás por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios a imagen y semejanza del amor y solamente en el amor reconocemos nuestra verdadera naturaleza nuestra verdadera identidad este mundo de separación es la consecuencia de no reconocernos en lo que verdaderamente somos solo el amor crea y únicamente a su semejanza jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese ni jamás habrá tiempo alguno en que nada que haya creado sufra merma alguna los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son inalterables con el paso del tiempo así como después de que éste haya cesado el tiempo es una ilusión el tiempo es una percepción equivocada por lo tanto ¿cuál es la realidad que percibiremos suponiendo que la percepción aún se dé y si se da lógicamente será una percepción santificada ¿cuál es la realidad que percibiremos que ya podamos llamar tiempo? nos resulta complicado definirlo precisamente por eso porque queremos definirlo queremos definirlo todo y cuando queremos definirlo todo ya estamos inconscientemente manifestando voluntad de que todo tenga un límite de que todo tenga un término de que todo tenga un fin de que todo se someta a la diosa o al dios muerte por eso no podemos definirlo tiene que trascender los límites de una mente aprendida de una mente condicionada y lo hace de manera gozosa y natural los pensamientos de dios poseen con el tiempo pasa como con las palabras jugamos con el tiempo para trascenderlo lo mismo hacemos con las palabras llegará un momento en el cual no precisemos de ellas de ellas de las palabras y paradójicamente los que están más cerca de trascender esa necesidad son los que hacen mejor uso de las palabras los que santifican lo que sale de su boca como bien decía Jesús de Nazaret lo que te ensucia no es lo que te entra por la boca lo que te ensucia es lo que sale de la boca porque es lo que da noticias de lo que hay en tu corazón los pensamientos de dios poseen todo el poder de su creador pues él quiere incrementar el amor extendiéndolo y así su hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su padre el poder de crear dios está en su hijo dios está en su obra dios está en su creación por lo tanto no puede prescindir de él tu vida está en dios y la vida de dios está en ti si no reconoces a dios en ti no está reconociendo la creación no está reconociendo la expansión del reino de dios no está reconociendo al amor lo que dios ha dispuesto que sea uno eternamente lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe y no cambiará a través del tiempo sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo la idea del tiempo es la necesidad de comparar de contrastar veis en esos foros supuestamente espirituales supuestamente religiosos supuestamente bondadosos donde se dice tienes que sufrir para valorar la alegría tienes que tener momentos de decepción para valorar los momentos de 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 euforia promueven el culto al dolor al sufrimiento promueven lo que es propio con aquellos que adoran a la muerte con aquellos que adoran a ese dios del cual hablábamos que es la muerte que es el que niega el dios de vida eterna el dios del amor el dios de la felicidad de la dicha de la bondad de la integridad de la plenitud de la creatividad de la inocencia de la ternura de la eternidad el dejar de reverenciar al autor de la vida que está eternamente en nosotros automáticamente nos determina para que idolatremos a esa caricatura de dios que es la muerte en el reino de dios no existen esos contrastes en el reino de dios siempre somos felices siempre expandemos el amor siempre compartimos la alegría no necesitamos de comparaciones no necesitamos de momentos de sufrimiento para valorar la verdad que dios comparte con nosotros eternamente la creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad la creación es lo opuesto a todas las ilusiones porque es la verdad la creación es el santo hijo de dios pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo al hacer que cada parte contenga la totalidad en cada parte está la totalidad en ti está el reino de dios así nos dice jesús en el evangelio de san juan en ti está el reino de dios íntegro toda la santidad toda la belleza toda la creatividad en ti está íntegro pero también está en ti la relación todo ello es verdad en la relación porque dios es verdad en la relación en la relación con su obra de esto se nos estaba hablando anteriormente en la relación con su creación con el hijo de dios porque esa es la voluntad de dios que el amor se relacione con el amor que lo haga eternamente por eso existe la aparente separación para que el amor pueda relacionarse si no existiera esa aparente separación como íbamos a hacernos los regalos de amor de bondad de belleza de creatividad que nos hacemos eternamente que nos hacemos o que deberíamos hacernos si nos reconociéramos en lo que somos verdaderamente y que verdaderamente nos hacemos cuando tenemos una percepción correcta de la vida que dios comparte con nosotros la creación es el santo hijo de dios pues es la creación pues es la creación la voluntad de dios es plena con respecto a todo al hacer que cada parte contenga la totalidad la inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre perennemente a salvo dentro de su santa voluntad y más allá de cualquier posibilidad de daño o separación imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad nosotros los hijos de dios nosotros nosotros los hijos de dios somos la creación nosotros los hijos e hijas de dios somos la creación parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con él parecemos pero eso es una apariencia las apariencias están ahí para servir a la verdad que no es ninguna apariencia las herramientas del mundo están ahí para servir a lo que no es ninguna herramienta al servidor que está eternamente en ti parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra de nuestra eterna unidad con él de nuestra eterna unidad con dios sin embargo tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores todavía hay certeza pues el amor jamás abandona sus pensamientos buscamos el amor en un mundo de separación porque buscamos el amor el bienestar la plenitud la riqueza etcétera 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 porque eso esa búsqueda da noticias de lo que verdaderamente somos y no hemos reconocido por eso en un mundo de separación buscamos afuera lo que no hemos reconocido adentro por eso un mundo de ilusiones es un homenaje grotesco al mundo de la verdad que no ha sido reconocido que no ha sido aceptado que no ha sido compartido porque una percepción errónea una percepción equivocada una idea de separación que no está conforme con la verdad ha usurpado lo que la aceptación nos permite reconocer la creación el recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas en nuestras mentes santas se encuentra el recuerdo de Dios que son conscientes de su unicidad de su unicidad y de su unión con su creador que nuestra función por eso tenemos miedo de mirar adentro pensamos que ese mundo de separación es el verdadero y tememos por eso nos escondemos en un mar de palabras en un velo de palabrería y de acciones permanentes esa sociedad del culto al ocio vamos a salir vamos a beber a tomar droga a cantar a bailar a gritar tenemos que ocultarnos de nosotros mismos tenemos miedo de mirar a nuestro interior porque pensamos que ese mundo de separación en el cual buscamos lo que negamos en nosotros mismos es el mundo de la verdad es el mundo verdadero entonces take it easy tranquilo relájate disfruta mira a tu interior que lo que veas ahí verdaderamente te va a aportar mucho conocimiento el conocimiento de ti mismo el recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas que son conscientes de su unicidad y de su unión con su creador que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra así como que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó tal como Dios nos creó nuestro padre nos llama oímos su voz nuestro padre nos llama oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su creador perdonamos a la creación desde nuestro personaje ilusorio estamos resentidos con Dios porque nos ha hecho libres fijaos que paradoja estamos resentidos con Dios porque nos ha hecho libres plenamente libres y no podemos valorar esa libertad maravillosa desde un personaje que no está conforme con esa misma libertad con ese mismo con ese mismo creador con esa misma incondicionalidad amorosa tememos la libertad por eso los ateos degeneran y se convierten en partidarios de sistemas represivos lo vemos por ahí por los foros meter en la cárcel a este al otro al corrupto tienen que todo el mundo vaya a la cárcel y presumen de ser de izquierda pues el socialismo propusnaba que las cárceles no deberían de existir y si existieran eran deberían de ser escuelas de reinserción esa es la ideología socialista como vemos los socialistas de hoy en día están tan degradados que nada más que van por ahí señalando a todo el mundo para que todo el mundo vaya a la cárcel las cárceles llenas de gente y se vuelven partidarios de sistemas represivos venga expropiese eso quitar esto quitárselo de ahí que me lo voy a me lo voy a llevar yo a un banco de Suiza pero esto esto no grabarlo esto que no lo sepa nadie eso es el socialismo de hoy en día represión miedo a la libertad hay que tenemos que hacer callar a eso porque perjudican al estado perjudican al estado no te perjudican a ti que eres un cagado y tienes miedo de los que te critican y tienes miedo de los que te ponen de los que ponen en entredicho tus ideas fanáticas y por lo tanto necesitas perseguirlos necesitas torturarlos necesitas exterminarlos porque sabes que vives en una mentira sabes que vives en una mentira y tu única razón para seguir viviendo es defender hasta el fin esa mentira con el puño en alto defendamos la gran mentira defendámosla uníos todos conmigo para defenderla y los de la derecha pues son exactamente igual exactamente lo mismo les mueve les mueve el miedo tienen miedo de contrastar sus puntos de vista y por lo tanto son partidarios de sistemas represivos opresores en los cuales se elimina todo tipo de crítica todo tipo de punto de vista diferente porque tienen miedo tienen miedo de la condición humana y efectivamente la condición humana puede hacer mucho mal mucho daño pero el negar ese daño el negar ese mal no significa que lo vayamos a trascender significa que lo vamos a ocultar por un momento y que luego va a surgir con mayor virulencia como pasa cuando llega aquí la transición ha habido una dictadura represiva llega la transición la gente no sabe lo que es la libertad piensa que la libertad es enseñar el pene en la plaza del pueblo y se pone así soy libre jaja mira como enseño el pene jaja soy libre viva Mao viva Che Guevara piensa que eso es la libertad algo grotesco tiene asco de la libertad no sabe lo que es la libertad no sabe vivir la libertad no sabe compartir la libertad por eso se degrada y en última instancia como lo que quiere es provocar llega un momento en el cual él es el provocado y entonces se vuelve partidario de aquello en lo cual estaba en contra de la represión de la opresión de tenerlo todo bien atado lo que pasa que ahora hay que ponerle otras caras ya no es Mussolini ya no es Hitler ya no es Franco ahora ya es Mao es Stalin da igual un régimen un régimen militar opresivo que quiere tenerlo todo atado y bien atado en el cual mandan los militares que son esos personajes que se instruyen para asesinar a sus semejantes y eso es el mundo esa es la condición humana eso es lo que se debe de trascender mientras que no haya voluntad de trascender esa condición humana que puede producir tantas cosas horribles y grotescas no habrá opción a que la incondicionalidad del amor de la verdad de la bondad de la belleza emane de nuestros corazones sin ningún tipo de traba sin ningún tipo de límite y sin ningún tipo de condición bueno pues se nos decía que nuestra función sea únicamente en esta frase imperativa que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo del recuerdo del creador y que su voluntad se haga en la tierra así como que se nos restituya nuestra cordura que se nos restituya nuestra cordura que es la salud del corazón cordura la salud del corazón la salud del sentir del sentimiento de la sensibilidad que se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó nuestro padre nos llama oímos su voz y perdonamos a la creación el nombre de su creador la santidad misma cuya santidad su creación comparte con él cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros cuya santidad sigue siendo siempre parte de nosotros bueno pues este es el apartado número 11 gracias por vuestra atención feliz día un abrazo y hasta una nueva oportunidad Gracias.